El presidente Otto Pérez Molina recibió en el Palacio Nacional de la Cultura al mandatario español Mariano Rajoy Bray, quien llegó al país el sábado con el objetivo principal de participar en la cumbre del Sistema de Integración Centroamericana, SICA y España. Rajoy fue declarado embajador de la paz y efectuó el cambio de la Rosa de la Paz en el referido recinto. El jefe del Ejecutivo guatemalteco expresó que la relación de las naciones puede calificarse de excelente. Según dijo, Guatemala está agradecida por los programas de cooperación y asistencia que el país ibérico ha brindado, aún en los momentos económicos más difíciles. Inversiones, comercio y turismo, entre otros. Deseo puntualizar el compromiso de Guatemala en continuar fortaleciendo los lazos con el sistema iberoamericano y destacar que el Reino de España es el principal socio y aliado en la Unión Europea. Por su lado, el dignatario europeo dijo sentirse muy honrado y reiteró que la tierra del Quetzal es una prioridad entre las relaciones exteriores de su país para efectuar negocios y fortalecer relaciones de cooperación. Por eso he venido a Guatemala, porque deseo reiterarles que nuestro compromiso también sigue intacto, que apostamos por el futuro de Guatemala y por el de una región que tiene cada vez mayor importancia internacional, pero que para España siempre ha sido prioritaria. Luego de una reunión bilateral, los gobernantes participaron en la Cumbre SICA España, donde los temas principales fueron el fortalecimiento de la integración centroamericana, la lucha contra la violencia y el desarrollo económico. Al finalizar el cónclave, se efectuó la firma de una declaración conjunta. Las exportaciones guatemaltecas a España aumentaron en 23.6% y de España al Istmo 37% de 2013 al año anterior, informaron autoridades de la Embajada de Guatemala en Tierra Española. Para DCATV informó Jarvín Yelmo.